Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Productores ganaderos del departamento de Itapúa están preocupados por la falta de pastura, teniendo en cuenta la sequía reinante en nuestra región. No hay pastos, las vacas están pariendo, vienen los terneros y los animales tienen poco alimento, porque sabemos que toda la parte reproductiva de animales se tiene que alimentar de pasto directo porque suplementar eso genera un costo muy elevado y el clima no está favoreciendo. Ojalá Dios quiera que venga lo más pronto posible agua, porque no va a estar muy lindo para todos, no solo para el productor, también para el consumidor, porque los pocos animales que se pueda faenar seguramente va a subir y eso generaría también un problema porque tenemos gente humilde que ganan poco y se le va a ir alejando. A pesar que tenemos también el cerdo, tenemos aves, pero todo eso se alimenta de la parte de grano y si no hay grano a buen precio también sube ahí, o sea que esto genera realmente un grave problema y hay poco trabajo, casi no hay trabajos, nuestra gente se está rebuscando como puede. Papá, mamá, Estado no va a soportar porque papá y mamá no es el Estado, le llamamos, pero es el productor que paga su impuesto y ese impuesto vuelve a ser distribuido, ¿verdad? Por el Estado y si no recibe va a tener que fabricar plata, al fabricar plata eso es muy complicado en el tiempo. Los ganaderos preocupados por esta situación, también la falta de granos, teniendo en cuenta que los animales se alimentan de los alimentos balanceados y esto genera una preocupación y esperan que la bendita lluvia pueda llegar a nuestro departamento.